Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Necro. Bienvenidos de nuevo a Player Anon Battleground. ¡Vamos, mongolín! ¡Papito! ¡Tomarga! ¡Carga ya, ¿o qué? ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Mira que mortal loquete! ¡Oh, perdón por ese peo, gente! ¡Toma, anda! Con el shuriken. Lo he matado, ¿eh? ¡Asesinato, loquete! Con el palito, ¡pum! En la cara. ¡Ah! ¡Humillado! ¡A tu casa, camper! ¡Azul, vamos! ¡Vamos, aquí, hijo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Era ir a la ulti! ¡Era ir de ahí, eh! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Puro suelo! ¡Ese tío está un puro, córreo! ¡Pero vamos a ver! ¡Mierda, loco! ¡Cómo puede ser! ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! igual no llegamos ni nosotros jaja de lo que te digo si, si que llegamos, si que llegamos vamos, vamos, vamos ojo, cogerale jajajaja me cago en la puta que mario ack yo que se, yo que se loco Faus puyeles, azo' s o que aqui, 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 regalete los pies eh esperate que te la voy a liar En la boquita Entra un tío, eh Habrá que hacer un subday en esto, chicos Si os portáis bien, eh ¿Subday en 2018? Bueno, no sé